Las niñas y las adolescentes en la ciencia. Muchas gracias, Lu. Nos venimos hasta el Instituto Paster y ya vamos a saludar a Romina y a Zaira para que nos cuenten justamente cuál es la importancia de reivindicar el rol de las mujeres y las niñas en la ciencia. Bueno, qué tal, buenos días. Bueno, sí, justamente es importante porque venimos de una cultura en donde las mujeres han quedado relegadas un poco en el desarrollo de actividades relacionadas a las ciencias y de alguna manera lo que estamos intentando hacer con esta fecha del 11-F es incentivar más que nada a las niñas a que puedan ser libres de elegir la carrera que les gusta, sea ciencia, sea tecnología. Así que en realidad cualquier carrera que uno siga no depende del sexo ni del género, sino de lo que a uno le gusta hacer y para lo que uno se va formando. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y de niñas vinculadas a la ciencia acá en nuestro país? Bueno, en el Uruguay, buen día a todos, en el Uruguay aproximadamente un tercio de la población científica son mujeres, un poquito más en realidad y eso ha crecido en los últimos años, pero de todas maneras si pensamos en que la población mundial más o menos el 50% son mujeres, estaría bueno que ese porcentaje, digamos, siguiera en aumento porque, digamos, la diversidad es súper importante a la hora de hacer ciencia de cualquier otro campo, ¿no? En donde en realidad la panorámica de los puntos de vista o de enriquecer los distintos enfoques o la solución de los problemas en la ciencia, que la visión de la mujer está representada de igual forma que el hombre es súper importante y eso enriquece el trabajo y también la innovación en la ciencia, así que a eso apostamos. ¿Y ahí cuáles son las diferencias entre los tipos de ciencias? Bien, básicamente tenés las STEM que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas, ¿sí? Básicamente ese es como el core que está más asociado, durante mucho tiempo estuvo más asociado a los hombres y en el que ahora lo que queremos hacer es justamente transmitir la idea de que son ciencias en donde cualquier persona, sí, independientemente de su género, puede hacer carrera, ¿sí? Se puede formar. Hablemos un poco sobre la investigación que realizaron ustedes, ¿qué nos pueden contar sobre los mini-organoides? Ok, bueno, los mini-organoides son estructuras pequeñas, complejas, sí, que tienen una estructura 3D que derivan de células madre y que lo que hacen es recrear la funcionalidad de la arquitectura del tejido que vienen, ¿sí? En nuestro caso nosotros generamos mini-organoides o mini-intestinos, ¿sí? Entonces partimos de una porción de intestino, ya sea de ratón, de vaca o de oveja, dependiendo si es del bioterio o de una faena de un frigorífico, y a partir de ese tejido, digamos, lo enriquecemos en células madre y eso nos puede dar origen a un nuevo intestino, sí, pero que tiene toda la información del tejido de origen, o sea, del animal del que viene, de la especie del que viene. ¿Y qué facilidades tiene justamente eso que nos contaba? Bien, esto lo que nosotros nos permite es tener un modelo, y nosotros le decimos in vitro, en realidad es un modelo con el cual podemos trabajar en el laboratorio de un tejido, ¿sí? En vez de trabajar, por ejemplo, con el animal entero, cuando uno quiere investigar algo relacionado con el intestino, en nuestro caso, lo que nosotros podemos hacer es pasarnos a este modelo in vitro, que nos permite tener en una cabina de flujo, en un laboratorio, ¿sí?, una gran cantidad de este material para poder trabajar. Y te pregunto, ¿qué otros avances o descubrimientos lograron mediante esta técnica? Bueno, en realidad esta técnica es súper versátil, sí, tiene un... Realmente es muy valiosa y ha generado muchos aportes en la ciencia. Se puede utilizar, tiene muchas aplicaciones como pueden ser la terapia regenerativa, ¿sí?, la medicina traslacional, es decir, yo tengo, digamos, un mini-organoide que deriva de un paciente, entonces tengo la información de ese paciente y puedo generar un tratamiento que sea mucho más específico y efectivo para esa persona, sobre todo se usa mucho para enfermedades raras, en donde en realidad no conocemos tanto su funcionalidad o cómo actúan y, digamos, y a nivel genético también es súper importante, entonces, tener como la información de ese paciente en particular, ¿sí? Sí. Volviendo un poco a lo que hablábamos en el inicio de la nota, ¿hay actividades que ustedes promueven justamente para lograr el interés y captar cada vez más niñas interesadas en acercarse a la ciencia? Bueno, sí, durante todo el año hay actividades que se organizan en el Instituto Pasteur, por ejemplo, las jornadas de puertas abiertas o las visitas de colegios, en donde ahí tratamos de incentivar a los niños en general, pero específicamente esta semana, ¿sí?, justamente en el contexto del 11-F, en el Instituto Pasteur se está organizando una actividad, que es que los niños pueden hacer algún dibujo, ¿sí?, en el cual expresen lo que significa para ellos la mujer y las niñas en la ciencia, los pueden traer hasta el Instituto Pasteur y ahí van a ser seleccionados algunas niñas para pasar un día con las científicas en el Instituto Pasteur. Sí, toda la información está en la página web del Instituto, así que los invito a que entren a la página y busquen esa información. Solo les digo, como para apurarlos un poquito, que tienen tiempo de entregar el dibujo hasta el 15 de febrero, este jueves sería. ¿Cualquier niño se puede anotar o es solamente las escuelas? No, no, es para niñas o pueden ser grupos de una niña y un niño, ¿sí? Está bueno contarlo porque muchos padres pueden estar mirando la tele y enterarse de este concurso que están haciendo y querer anotarse, así que... Sí, sí, este es abierto para las niñas, pueden también hacer grupos entre niños y niñas, ¿sí? Y la idea es que presenten un dibujito contando qué significa para ellos la mujer y la niña en la ciencia y tienen la oportunidad, sí, si salen elegidos, de pasar un día con los científicos en el Pasteur. De igual forma, todos los niños que participen van a poder venir en la mañana del 23 de febrero, este que es el viernes que viene, a poder, digamos, recorrer el instituto y conocer las instalaciones y después sí van a quedarse los seleccionados, que son más o menos unos 20 niños, que van a poder pasar, como decía Romina, dos horas en el laboratorio con una científica investigando o haciendo algún tipo de experimento. Muy buena la iniciativa. Muchísimas gracias a las dos por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Está bueno esto que hacen. En realidad ya es como parte del cambio, ¿no? Poder fomentar y divulgar la mujer en la ciencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros cerramos desde acá. Volvemos con ustedes. Bien, nada.